Hace más de una semana que se confirmó un nuevo brote de COVID-19 en el Hospital Claudio Becuña de San Antonio, donde se sospechaba que podría ser el primer caso de la variante Delta en la provincia, situación por la cual se derivaron las muestras a Valparaíso para su análisis, lo que en estas últimas horas tuvo novedades, y que desde la Seremia de Salud alertaron que una de las 34 muestras podría ser un caso Delta. Fue por medio de un comunicado que señalaron lo siguiente. Tras la investigación epidemiológica se pesquisaron 34 casos COVID-19 positivos en el Hospital Claudio Becuña, quienes actualmente se encuentran todos aislados y en buen estado de salud, al igual que sus contactos estrechos, quienes actualmente también están en aislamiento. Tras proceso de genotipificación en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, se determinó que uno de los casos es probable Delta, mientras que parte de las tomas de PCR restantes fueron enviadas al ISP para su secuenciación genómica. Llamamos a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado, testearse preventivamente y vacunarse a quienes aún no lo han hecho. Fue la delegada presidencial de San Antonio, Gabriel Alcalde Cavada, quien también se refirió a este tema. No tenemos confirmación de que los casos de COVID del hospital sean de la variante Delta, así que todavía hay que mantener la calma. Y de ser así, están todos haciendo aislamiento como corresponde. El Seremi de Salud ya me ha informado de que se encuentran todos en buenas condiciones de salud. Y la verdad que esperamos que se sigan aplicando todos los protocolos que ha tenido el hospital hasta el momento, para que esto no se siga expandiendo. Una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad en general. Por esto se refuerza el llamado a mantener las medidas de autocuidado para evitar contagiarse del coronavirus.